Quisiera saber si se ha restaurado alguna parte de este ejemplar. Yo imagino que le hicieron algunos arreglos. En ocasiones, cuando lo laquean. Puedo notar las marcas de la restauración al usar luz ultravioleta, pero la silla ha sido pintada en su totalidad. Cierto. Eso es... horrendo. Creería que la restauraron a fines de la década de 1960 o 70, porque este tipo de pintura es muy, muy básico y no muy bueno. La mayoría de los vendedores de muebles tienen experiencia. Y saben que no deben hacer algo así. A mí no me parece que lo hayan restaurado o conservado, sino arreglado para vender. Me gusta. Si no estuviera pintada, hubiera pagado 24 mil. Solía vender este tipo de cosas como camas de opio hace unos 15 años atrás. Y solían venderse muy bien porque eran decorativas e interesantes. Pero las camas de opio son más grandes y abiertas y más fáciles de utilizar. Sí. La pésima restauración de esta silla podría llegar a considerarse un crimen aberrante o algo así. Sí. Pero además, resulta muy, muy difícil ubicar este tipo de mueble, ya que no es práctico para usar en una casa. Dijiste que tus hijos jugaban con ella. Sí. Sin duda se divirtieron. A mi hijo le encantaría jugar allí dentro. Pero más allá de eso, no sé qué podría hacer alguien con esto en su casa. ¿No creen que quizás alguien podría hacerle algún tipo de restauración que le aumente un poco el valor? Por favor, podrían quitarle la pintura. Quitarle la pintura y restaurarla como se debe. Eso costaría mucho dinero. Si comienzas a quitarle la pintura para poder quitarla de todos los huecos y recovecos, tendrás que pagarle a alguien y le llevará meses a hacerlo. Es un daño permanente. Son muy malas noticias para Libby. Hace cinco años pagó 2.400 dólares por la silla y esperaba que ahora valiera mucho más. Si la encontrara en algún mercado, esta pieza en particular, costaría unos 480 dólares. No, costaba 12.800 dólares cuando la vi la primera vez. ¿12.800 dólares? 12.800 dólares. Pagamos 2.400 dólares por ella. Pedían 12.800 dólares por ella. Una de las cosas que dijiste que me llamó la atención fue que fuiste a la tienda varias veces en el transcurso de un año. O sea, que no la podían vender. Sí. Lo que quiero decir es que no entiendo cómo alguien puede pedir 12.800 dólares y con el tiempo aceptar 2.400. Y puedes estar segura de que obtuvo ganancia vendiéndola a 2.400. Seguro pensó que era fantástico que entraras a preguntar por ella. A Libby la golpea la realidad y Nick cree que puede llegar a un trato. ¿Cuál es el precio más bajo que aceptará? Supongo que aceptaría la mejor oferta. Te ofrezco 800 dólares. Acepto el riesgo. Hay gente en el rubro que a veces se equivoca. Si no estás seguro del valor de algo, pero crees que obtendrás una ganancia, a veces te equivocas. No la vendería ese valor. En ese caso me gusta el objeto, pero te agradezco. Me retiro de la puja. Ok, gracias. Scott y Jillian se retiran después de Nick, pero Richard ve una oportunidad. Está muy mal restaurada, es cierto, pero al fin y al cabo es bastante bella. La veo simplemente como un objeto. La considero decorativa y fabulosa. Podría utilizarse para varias cosas y dará que hablar si está en tu casa. Te daré unos 1.100 dólares. Wow. Agradezco tu oferta y definitivamente la consideraré. Yo me especializo en arte chino y, bueno, no pagaría 1.100 dólares por ella. Le dejaré la opción a él. Yo me retiro de la puja. No me gustaría llevarla de regreso a Asia porque se ve muy turística. Creo que se vendería mejor en Londres o Nueva York. ¿Piensa aumentar un poco su oferta? Si subiera un poco el monto, de seguro la vendería, pero... No quisiera ofrecer más porque en realidad solo se trata de un pequeño capricho. ¿Pequeño capricho es su última oferta? No lo creo. Suelo ser muy caprichoso, pero no tan caprichoso. Ok. Eso fue duro. Esa fue mi oferta. Tómala o déjala. Aceptaré la oferta. Bien. Gracias por tu oferta. Un placer. Gracias. Libby decide perder un poco de dinero, pero deja la sala con 1.100 dólares. Se vería bien si le pones luces adentro y vidrio. Se podría utilizar como un gabinete. La verdad es que si hoy llegara como nueva desde China, seguro pediría mucho más de lo que pagué por ella. Es difícil saber qué hacer con un objeto así. Estoy un poco desilusionada por el precio. No es exactamente lo que esperaba. Pero al menos salí de la sala con 1.100 dólares y estoy contenta.